Hola, me llamo Melody Mills, vengo desde Brooklyn, Nueva York y de la Universidad Beru College en Macaulay, Ones. Y cuando terminé, me vine derecho en agosto a hacer un Fulbright Research Grant, que es como una investigación con Fulbright. Y mi tema se trata de niñas en la calle, pero específicamente las que se están reinceptando. Entonces yo me reúno, estoy trabajando con un instituto de rehabilitación para niñas en la calle y también de consumo de drogas que se llama Instituto Mundo Libre. Y con ellos trabajo con las niñas que están en una fase más avanzada de su rehabilitación. Trabajo con las niñas que se han reinceptado, que quiere decir que terminaron su tratamiento completo. Y con las niñas que estaban en mi taller, quedado ahí, pero se escaparon y entonces no terminaron su tratamiento. Y con ellas estoy viendo cuáles son las maneras y las estrategias y los métodos que usan para reintegrar, reinsertarse a la sociedad. Entonces estoy viendo cómo es el tema del colegio, de la educación, de reintegrarse con la familia, de estar con amistades. Y con ellas estamos intentando hacer un libro de consejos para niñas que están actualmente en esas situaciones de riesgo en la calle. Y con las chicas que están en el instituto estamos haciendo un taller para preparación para reinserción. Entonces acá tenemos como por ejemplo presión de grupo, autocontrol, autoestima. Y con ellas mismas, porque mi investigación es participativo, estamos trabajando juntas para hacer planes y ver qué son las mejores maneras para reinsertarse en la sociedad. Entonces ahora voy como seis meses que estoy acá y espero seguir trabajando con estas niñas que son muy, me inspiran mucho con su perseverancia para poder llegar a un producto, un trabajo que no solamente sea teórico, pero práctico también. ¡Gracias!